... Son las chicas de Martín Rementería con el profe Gramajo. Alumna de Roberto Gramajo, sí. Oscar estuvo en San Juan. Yo estuve en San Juan, pero le aclaro que soy hombre de una sola mujer, así que no me digan que son las chicas mías. No, yo digo para alumna. Alumna, que estaba en el micrófono de contado. Lo vio en otra nota. Sí, lo ve, lo ve. Parece que se olvidaron de ponerle un cubito o algo a los muchachos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Famaillá, nosotros estábamos en el techo que da atrás de ese arco, donde atacaba Famaillá en el primer tiempo. Fíjese esta pelota, Chávez, Chávez para acá. Se la entrega a García y el remate se va afuera. Hasta ahí, Central Norte, todo el primer tiempo fue realmente una sombra. Este es Maino, travesaño y Central que se vuelve a salvar. Porque el primer tiempo fue todo de Famaillá. Acá, otra vez el arquero de Central Norte. Central llegaba esporádicamente. Este es un centro que tiene Central. Así todo Central se dio mañas como para poder llegar. Van a ver que este Sergio Ola tira por el segundo palo. Y este es Ceballo, que le dice al banco. Y discutió el señor Rioja, técnico de Central Norte. Si usted quiere ganar el clásico, Ceballo no puede jugar, realmente. Ahí está Julio García, marcando el primero del equipo de Famaillá. Ante la algarabía y el festejo de los locales. Y ojo, lo digo con conocimiento de causa. Todos dirán, sí, es un gran jugador, sí. Pero a mí qué me sirve, que sea un gran jugador. Si no corre, protesta y no suma para el equipo. Esto es en un clásico. Pobre Juárez, pregúntenle a Juárez lo que sufrió por todo lo que tuvo que correr extra, ¿no? Teniendo en cuenta que por ese sector se dejaba un gran margen para el error. Se sabe que es el juego de Ceballos también así. Sí, bueno. Y ese juego de Ceballos, no te olvides, que alguna vez en cancha de gimnasio le dio una victoria central. No, pero ese juego no. No, ese juego no. Otro juego. Es un jugador de no muchos recorridos, ¿sí? No, no, pero no es que no tenga recorrido. Es un jugador que camine y protesta. En Cucuy dijeron que no había jugado bien con Pedrico y terminó siendo vital para uno de los goles. No, ¿cómo hubiera sido vital para uno? Tiró un centro y punto, nada más. Fue lo único que hizo Ceballos. Acá no hizo nada, sí, protestaron. Bueno, son distintas opiniones. Algunos dijeron que lo de Ceballos fue importante en Cucuy, porque tiró un centro. Es cierto. Pero después nada. Pero fue casi todo para el equipo tucumano, ¿no? Por lo que se pudo ver. Sí, en el primer tiempo, sí. Según el tiempo, no hizo un tiro al arco, Eduardo. Me llegaron más a central en este primer tiempo que a gimnasio en la Florida. Sí. Bueno, estamos en el segundo tiempo. Estamos, profe. ¿Qué pasa? En el segundo tiempo. ¿Usted sigue en el techo, digo? Sí, estamos en el techo. Sí, sí. Estamos en el techo. Acostumbrados a subir techos, el amigo Gramajo. Campos. Central va a ver que llega más. Sí, pero se ve, se vive de una manera espectacular el partido atrás del arco. Ah, yo pensaba que iba a decir desde los techos cuando vos lo ves bien, pero el relator que no puede ver de espalda a los jugadores. No, pero se ve bárbaro. Está cerquita. El profe, el profe, Oscar. Ahí está Sergio Oga, fíjense. Ahí intentaba llegar central. Central, en el segundo tiempo, fue más que Famayá, sin ser un techo de virtud. No, 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 para nada. Se quedó físicamente el equipo tucumano. Se quedó físicamente el equipo tucumano central, muy bien físicamente. Y eso creo que le dio a la posibilidad de poder llegar con el penal sobre el final del partido. Ya estaba en la cancha Lugo. Este es Robles, el gol. Mire. A las manos, justo. Si le dio un pase al arquero, habrá pensado que todavía jugaba en Famayá el amigo Robles. Pero bueno, así y todo, el gaucho se las arregló como para aguantar la pelota afuera. Afuera del área, tratando de que lleguen los compañeros. Central no llegaba. Fíjense, pelotazo para Magno. Se da la media vuelta. Ahí lo tocan. Penal clarito. No duda el árbitro. Bueno, esto de no duda el árbitro... ¿Quién entró por Ceballos? Entró Emanuel Torres. Pero el que hizo, pero por izquierda. Sí, sí, sí. Después Magno fue volante por derecha. Y no, perdón, a Frete. Es el goleador de Central. Pareció a lo que pasa en Juventud, ¿no? ¿Cuántos goles tiene Fernández en Juventud? Y también tiene González goles, ¿no? González está en la convertida goles, sí. Bueno, acá el que tiene los goles es el defensor. Cuarto gol para Fretes. Cuarto gol para Fretes. Hizo dos de penal, uno de cabeza, otro de tiro libre. Ya cuando el partido terminaba, ¿no? Fíjese. Sí, sí, arriba. Está sentado, está la escalera para que pueda salir rápido. No, arriba, arriba. Al lado lo están que... Ah, parado estaba. Parado, claro. Por eso vimos el partido de una manera distinta. Ahí está la hinchada de Central Norte que festejaba. Y un punto que vale oro, ¿no? Sí, un punto que vale oro. Mantiene la punta. Por cómo jugó, yo digo que se trajo un premio exagerado. Por cómo jugó...